5 personas fueron detenidas en varios municipios de Risaralda por delitos sexuales. Hasta 208 mil pesos tendrá que pagar la persona que sea sorprendida con al menos 20 gramos de marihuana. También conozca detalles de los capturados en la Operación Fénix. Estudiantes de Nuestra Señora de Guadalupe afirman que existe hacinamiento a las aulas de clase. Están solicitando un nuevo predio para la construcción de una nueva sede. Los detalles en CNS Noticias. Tócate, mírate y ámate es la nueva campaña liderada por la Fundación Contra el Cáncer en Risaralda. La Corporación Autónoma de Risaralda Cárder devolvió a la libertad a un oso perezoso en el municipio de Santuario. Mil nuevos árboles fueron sembrados por la Administración Municipal de Pereira el pasado fin de semana. Espero en nuestra emisión de hoy los detalles de la clasificación de Rino Rugby Club a la segunda fase del torneo Super 20 de este deporte que organiza la Federación Colombiana. Y también los detalles de los muy buenos resultados de deportistas de la región en competencias nacionales.